Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve sabores de gelatina y hoy vamos a determinar cuál es el peor sabor de gelatina. Champions! He vuelto. Bueno, o sea, no me he ido en ningún lado, pero hay que meterle un poquito de suspenso a esto. Así que, sí. Y hoy no voy a meter mucho intro porque no. Vamos directo al grano. Hoy vamos a hablar de gelatina. Jelly en inglés. Gelatín en francés. Gelatina en italiano. Gelachinya en portugués. Gelatina en árabe. Minjiao. 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 Creo. Y tú pensarás, pero Damián, ¿ya te quedaste sin ideas? Pues jajajajajajajajajajaja. Déjame me río sarcásticamente como siempre, mi champ. La gelatina, amigo mío, es mucho más importante de lo que tú crees. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Lo que sí no puedes negar es que la gelatina está en todo el mundo. Es como la Coca-Cola. En el rinconcito más escondido del mundo vas a encontrar Coca-Cola y gelatina. Y las hay de todo tipo. Manzana. Fresa. Cereza. Frambuesa. Limón. Mora azul. ¿Por qué no solamente mora? Piña. Uva. Y naranja. Todos estos sabores son los más comunes que tú puedes encontrar en el mundo. Pero yo me hago la pregunta. El Ecuador, siendo un país que inventó el helado de tostado, no entiendo por qué solamente hay estos sabores. Debería haber gelatina de... chuta, no sé. Naranjilla. Achotillo. Aguacate. Gelatina de morocho. De higo. Puff. Yo no sé qué hago perdiendo el tiempo haciendo videos y tranquilamente podría estar vendiendo y creando nuevos sabores de mermelada. Ay. Perdón. De gelatina. Es más, siempre en una reunión alguien se inventa y le pone puntas a la gelatina. ¿Pero por qué no hacer gelatinas de trago? Tú solamente visualiza en la percha de un supermercado. Gelatina de norteño. Gelatina de caña manavita. Ahora que no se puede salir a chupar con los panas, si existieran esas gelatinas, un buen plan sería pegarse par gelatinas. A la próxima, si tú me pones la gelatina, yo te pongo la casa. Ja, 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 ja. ¿Lo ven? Así es como nace una idea multimillonaria. En fin. Sinceramente, en realidad, no sé por qué no le han tomado en cuenta a la gelatina como para crear contenido. Si en estos tiempos es donde más me imagino que debe estar en auge. Porque es una de las típicas comidas de enfermo. Si yo estuviera enfermo, por lo menos pediría que me den un sabor que me guste. Y yo creo que la gelatina como tal les gusta a todos. Por esa razón, hoy vamos a determinar cuál es el peor y el mejor sabor de gelatina. Pero todos ya sabemos que es la de limón. Ja, ja, ja. No, mentira. Ustedes comenten ahorita mismo cuál es la peor y cuál es la mejor. Y al final del video, ven si acertaron o no. Primero lo primero. El polvo. Si aprendimos algo de la serie de Pablo Escobar o de Narcos, el polvo debe ser bueno. Por si acaso, este video no es para nada auspiciado. Ya quisiera yo que me auspicien. Pero bueno, a una próxima podríamos estar conversando. Vamos con el de manzana. Bueno, aprobado. Frambuesa. Mora azul. Insisto, no sé por qué no solamente mora. Pasa. Uva. Fresa. El de naranja y el de piña me costó muchísimo encontrar. Pregunté como en 10 tiendas y solamente tenían este tamaño. Ni siquiera me acuerdo haber probado el de piña. Tampoco el de naranja. No. Ya me acordé. Sí había comido el de naranja. El de piña sí creo que estoy seguro que no he comido. No. No he comido. Pasa. Y ahora sí. A preparar. Pero antes. ¡Gracias! ¡Eres! ¡Eres! ¡Cuál dices! Obviamente no podemos hacer esto sin mi buen pana Raimito Pero bueno, como solamente es cuestión de poner agua y echar a la refrigeradora Le vamos a dejar a un lado a mi pana Raimito Que por cierto ya tiene Instagram Y hasta página web Instrucciones Vierte el contenido de este paquete en un recipiente Añada una taza de agua hirviendo Revuelva hasta disolver Y añada una taza de agua fría Vierte en moldes Figiérese hasta que cuaje Listo Y ahora se nos presenta un problema ¿Cuál es cuál? Obviamente esta es de piña porque tiene color a piña Y ahora... Y ahora... Están del mismo color Bueno ahí vamos identificando cuál es cuál Listos para ser probados y para determinar cuál es la peor Porque repito A todos nos gusta la gelatina Pero debe existir una en especial que no nos debe gustar a la mayoría Como ya se pudieron haber dado cuenta Nosotros no seguimos al pie de la letra la receta Lo hicimos solamente en un vaso Porque a mí me gustan ya saben Las intensas De sabores intensos Por si acaso Yo soy de las personas que les gusta la gelatina dura Compacta De las que cuando tú pruebas Dices Golazo 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 No sé cómo les gusta a ustedes Pero sí Yo soy team de gelatina dura Por suerte sí tenía 8 vasos similares A excepción de este Porque este es el típico vaso de abuelita Donde se termina la chiote o el aliño Y le utilizamos como vaso Así que empecemos con esta Prueba de que esté compacto Aprobado Hágale Esta no me gusta tanto Vamos con esta Hágale Esta creo que es cereza Está mucho más rica Sabe a gelatina de besi Que te vendían así en la calle Vamos con la tercera Prueba de que está compacto Sí Uy Esta sí es frambuesa Uy Es que es como que el sabor así Súper intenso No está feo Pero no me llega a encantar así del todo Ahora ya sé cuál es cuál Con la de piña Esta sí me da un poquito de miedo Hacerle así Ah no Pero ve Pasó la prueba de que está compacta Pero no sé si le ven Sigue medio squishy Hágale Obviamente es gusto personal Hay mucha gente que le gusta la piña Pero en esta yo no le siento Un sabor así súper intenso Esta tiene olor a uva Me imagino que debe ser uva Prueba de que está compacto Más que compacto Mi champ Esta es una de las que más me gusta Incluso le pondría leche condensada Vamos con esta Que es manzana Prueba Aún así Hágale Está rica Pero más o menos Si estuviera enfermo No me gustaría que me den la de manzana Vamos con la de limón Yo soy Team Limón Así que no voy a decir nada Esta también La de naranja Está media squishy Tengo miedo de que se caiga Está squishy Sabe rico la de naranja Si estuviera enfermo Creo que sí me gustaría Así que le apruebo Vamos con la última Mora azul Que no sé por qué No solamente es mora Aprobado Está buena Está rica Pero si estuviera enfermo No creo que me gustaría Primero lo primero Vamos a determinar Cuál es la mejor Que sin duda Yo me voy por el Team Limón Ya ¿Para qué voy a estar siguiendo Y dándole largas al asunto? Yo soy Team Limón Y para mí la mejor Siempre va a ser de limón Ahora sí Ahora sí Entre estas cuatro Está la que no debería andar En los hospitales Entre estas cuatro Está la que menos le gusta Al pueblo Entre estas cuatro Está Entre estas cuatro Está Ya no sé Qué más decir Mora azul Piña Frambuesa Y manzana En centros de salud No creo que les den La mora azul A los pacientes Está buena Pasable Pasable Pero no creo No creo No creo Con la de manzana Esta creo que sí Es la que menos le gusta A la mayoría Es pasable Solamente me pegaría Dos cucharadas máximo La de piña Esta sí la siento ligerita No me parece el peor sabor Me gusta Pero me parece ligera Ese es el único concepto Y ahora Entre estas dos Frambuesa Y manzana Estamos buscando El sabor Menos agraciado El sabor Un poquito rechazado El bagrecito Del curso Así que Hágale La de manzana Está pasable Pero no No es que me da El Golazo Que nosotros Estamos buscando Y ahora Con la de frambuesa No me gusta La de frambuesa En mi opinión Personal Ojo Opinión Personal La de frambuesa Tiene el sabor Súper fuerte No es que sea Un golazo La sensación Le siento más Como un autogolazo O sea La frambuesa Creo que queda Mucho mejor En helado En yogur O en fruta Pero en gelatina No me llega a gustar Así que Señoras y señores Champions y champinas Solteros y solteras El peor sabor Para prácticas De este video Resultó ser La frambuesa Aplausos Pero bueno ¿Quién soy yo Para determinar Cuál es la mejor Cuál es la peor Porque ya sabemos Que en gustos y sabores No opinan los doctores Por esa razón Si ustedes creen Que la de piña Es mejor Que la de naranja Es mejor Me etiquetan En las historias De Instagram Para saber Quién está Pegándose Una mermela Otra vez mermelada Una gelatinouska Y así sabemos Según sus opiniones En Instagram Cuál es la mejor O cuál es la peor Yo ya te dije La idea de negocio Espero que me la copies Espero que te vaya muy bien Y registres tu negocio En raimito.com Que ya alcanzamos Las 150 mil visitas Para que ustedes Apoyen los negocios De su localidad Para que ustedes vean Si hay una panadería cerca Una licorería cerca Un encebolladito cerca Un mecánico cerca Un doctor cerca Visita raimito.com Y ya Con esto me despido Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Mi raimito se fue Desapareció No sé No sé dónde se iría ese man Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Recuerden que nosotros